Totalmente de acuerdo, gracias a Dios se va a dar eso y ya el mismo presidente lo ha dicho porque con eso va a ayudar inclusive a uno de sus ofrecimientos de bajar los costos del gas. Todo el sur andino va a tener la construcción masiva del gas y esperemos que nosotros apoyemos todos los peruanos en esta medida y sobre todo los sureños del Perú sobre todo. Yo creo que nadie va a estar en desacuerdo con esta medida que está tomando nuestro presidente.